La cantante estrella nuestra, así que va a decir que en el local Y viene, va a venir Franco Carballo a hacer un tema que se llama Brindis Vamos, Franco, Franco Se solicita a Franco Franco Yo lo vi recién, no se puede ¿Está en camino? Frankie Brindis, brindis, sí Digo, ser uno ¿Qué? ¡No puedo pasar! Yo iba a hacer, yo iba a hacer Vamos a hacer antes, vamos a hacer antes No, bueno, ahí estamos Ya estamos Perfecto Buenas noches Buenas noches Y dice así No, bueno, ahí está Soñé lo que no es tú Lo que está bien, lo que está mal Soñé con tu perfume Y lo que no voy a contar Y desperté entre nubes Con el rugido de un volcán La lluvia, se convirtió en arenal Yo sé bien que va a pasar Y todo fin es un principio Y el principio que la hará Lo que está bien, lo que está bien Y el cielo encendido Y el paisaje, yo iba a hacer Y el paisaje irreal De pronto todo se ensofra La piedra y el beso templo Vienen su principio Yo, 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 yo. Yo, 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 yo Uh, sing it out, uh, we're, we're on, yeah. Uh, sing it out, uh, we're, 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 we're.